Venimos para hablar con naturalidad, con sinceridad, con... Con comodidad. Con comodidad y con alegría, Fernando. No somos mala gente. Lo sé, lo sé. ¿Qué tal el entrenamiento? Vamos a ver si rajas de Diego Martínez y de entrenador de portero. Muy bien, muy bien. El Tommy en Cono no se puede rajar, ¿eh? El Tommy en Cono no puede rajar. Preparando el partido, no voy a dar más pistas. Ojo, ¿eh? Pero bien, todo bien. ¿Se hace algo diferente en este tipo de semanas? ¿Cuál se visita el Bernabé o no? Yo creo que sí. Cada semana se hace algo diferente también. Un poco en función de qué rival tenemos. Pero bueno, tampoco... Algo muy drástico. Es muy de enseñaros vídeos, Diego Martínez. ¿O tratáis de aplicar los errores en el campo con los típicos ejercicios? Le gustan los vídeos, le gustan los vídeos. Diego Martínez estuvo un año de años sembrático, él dice, en Inglaterra. En Inglaterra el vídeo ya... Claro, eso es... Entonces ya le toca a Fernando y al resto a pechugar. Sí, sí. ¿Qué tal es la vida en Barcelona? Álex de Llano es de Barcelona, yo soy de Casteldefels. Aquí estamos. Allí se vive muy bien, ¿eh? Se vive muy bien. Mi novia está más contenta, ¿eh? Mi novia es la que está... Pero muy bien, muy bien. La verdad que muy a gusto. Desde que hemos llegado nos han acogido muy bien. Y luego, la verdad que la ciudad es espectacular. En eso te iba a preguntar, venías de una situación en Almería de no tener mucho protagonismo, tu salida se produce, ostras, prácticamente sobre la bocina. ¿Cómo viviste esas últimas horas de mercado y la posibilidad de llegar al español? Mira, yo soy una persona que me considero bastante tranquila, ¿eh? Pero ya ese, cuando ya el último día de mercado dije, bueno, pues se alargará hasta 6 de la tarde. Digo yo, digo, 7 de la tarde. Pero ya cuando vi que se iba a las 11 de la noche y digo ya, me puse que me pensé que me iba a dar algo. La verdad, pensé que no entraba a tiempo. De hecho, en todo es milagro, creo. O sea, no sé por qué, pero vamos, falta. Y fue duro, fue duro. Lo que pasa es que, bueno, al final sale bien y lo cuentas como una anécdota. Pero si hubiese salido mal, hubiese sido muy duro. ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas? ¿Con el teléfono hablando con tu agente a su lado? Estaba ahí, claro. Estaba en mi casa, estaba ahí en el sofá. Y estaba ahí, claro, mi reprendi me cogía el teléfono. Estaba hundido. No le confirmaban todavía ni de la liga ni del club, del español, si estaba hecho o no. Todavía no lo sabíamos. Y estábamos ahí todos hundidos. Había un silencio muy duro. ¿Y cómo vives ese debut frente al Elche? Entiendo que, obviamente, eras consciente del problema que tenía el español en la portería, de perfiles que no se habían terminado de asentar. Tú debutas, portería cero, además con cinco paradas, haciendo un buen partido. Pero, ¿cómo afrontas ese debut en el Martínez Valero? Bueno, lo afrontaba como una oportunidad. Después de estos últimos meses, sabía que tenía una oportunidad ante mí. Intenté hacer lo que venía haciendo los últimos años. Sabía que no iba a ser fácil porque llevaba tiempo sin jugar. Por mucho que entrenes, al final la sensación de partido, las medidas, no tiene nada que ver. Pero, bueno, por suerte ya una vez que toqué los primeros balones y tuve la suerte de parar la primera, es como que me encontré muy cómodo. Y, bueno, por suerte, pues al final el equipo, encima conseguimos tres puntos. Podemos dejar por día cero y, bueno, fue un debut que ni soñando. Hay una imagen de ese partido que a mí me emocionó realmente, que es cuando está todo el equipo celebrando el gol. Si no me equivoco, tú te abrazas con Álvaro, ¿no? Que salta al terreno de juego. Con Joan, con Joan. Pero Álvaro estaba allí también, que nos abrazamos después nada más terminar el partido. Hay muy buena relación con los tres porteros, con los entrenadores. Al final creo que es muy importante que haya competencia, competencia sana. Y que, porque al final el que sale a beneficiar siempre es el equipo. Desde fuera parece difícil, Fernando, porque sois tres, ¿no? En las plantillas solamente juega uno. O como mucho en Copa, ¿no? El entrenador puede decidir que lo haga otro portero. O sea, yo pienso, te vas a Almería a jugar. Y entiendo que tú tienes la ambición de voy a ser importante, quiero ser importante, ¿no? Que es lo que pensaréis en cada equipo. Eso no sucede. La comunicación con el entrenador es fluida de decirte, mira, lo siento Pacheco, ahora va a jugar otro. Esto, ¿cómo se gestiona a nivel mental? Bueno, la verdad que es raro, ¿no? Porque yo cuando llego el primer día a Almería, ya el entrenador prácticamente me dice que se ha enterado hace unas horas desde que llegaba. Entonces ahí yo ya sé que ya le voy a tener de primera complicado. Pero bueno, luego pues entiendo la situación, entiendo que Fernando empieza la liga a un muy buen nivel. Es un chico excelente, es un currela. Se lo ha ganado y yo entendía que tenía que esperar mi momento. O sea, no puse ningún problema. Y esperé mi momento, vi que podía haber llegado o no llegó. Y bueno, pues al final creo que tampoco nuestra, la relación o la conversación que yo considera que se podía haber tenido no se tuvo. Y cuando se tuvo fue tarde. Y por eso yo ya le comenté que, bueno, que respetaba su decisión. Porque, o sea, yo siempre he tenido, de hecho, mi relación con Fernando siempre ha sido muy buena. O sea, no hemos tenido ningún problema. Pero obviamente yo, cuando a mí me llaman para ficharme, o sea, me come. La película es diferente a lo que yo me encuentro cuando llego, ¿no? Pero bueno, yo lo respeto y digo, bueno, no pasa nada. Me toca esperar mi momento, pero bueno, al final vi que no iba a llegar, que lo iba a tener muy difícil. Y apareció la oportunidad de venir aquí al español. Y la verdad que le dije a la gente que tenemos que conseguirlo, como fuese. Y cómo es eso, Pacheco, que no supiese ni Rubi que ibas a jugar, o que ibas a fichar. O sea, me parece extraño. O sea, te vendieron la moto a ti de vas a jugar y luego no. Es como lioso. No lo sé. Yo me quedo igual, ¿sabes? Yo llego y cuando llegas y el primer día te dicen que se ha enterado hace unas horas de que vas a llegar. Y yo, va, va, pues nada. ¿Qué voy a hacer? Ya el contrato está firmado. Tampoco puedo dar marcha atrás, ¿sabes? Claro, claro, claro. Claro, y ahí es una demostración más de que los porteros, sobre todo a nivel mental, tienen que estar hechos de otra pasta. Porque esa posibilidad, ¿no? Esa ausencia de posibilidad de muchas veces de, no sé, adaptarte a otra posición, de modificar el sistema y encontrarle encaje. En este caso, si Fernando empieza la liga con el partido como empezó, paradones ante el Real Madrid, creo que fue récord de paradas en su momento, con 13 y demás. Al final ahí, Fernando, el trabajo que has hecho a nivel mental durante toda tu trayectoria también ha tenido sus frutos en ese momento, ¿no? Hombre, yo tenía claro que al final tienes que seguir entrenando bien, estar mentalizado porque sabes que en cualquier momento puede llegar la oportunidad y no puedes caerte. Tienes que estar tranquilo. Claro, esta semana jugáis contra el Madrid en el Bernabéu. Está Fede Valverde que te descuidas, pasa la línea de tres cuartos y ya está golpeando a puerta. ¿Lo tienes bien estudiado, Fernando? Sí, bueno, al final me gusta ver fútbol y la verdad que estamos hablando de uno de los mejores golpeos de la liga. Hay que, que cada vez que tenga el balón controlado, pues preparado porque le puede pegar desde cualquier lado. Normal, ¿no? Normal, ante la presencia de un futbolista de esas características. Yo, para cerrar, te quería preguntar primero, ¿cómo es esa relación con Tommy Incono? Has hablado bien de los entrenadores y demás, con una leyenda como él, ¿cómo es esa relación? Esa relación y luego, sobre todo, ¿cómo ves al equipo para el tramo final de la temporada? Pues muy bien, con Tommy Incono y con Jesús. O sea, la verdad que son unos profesionales muy, muy cualificados. Y bueno, Tommy también, pues desde su experiencia de conocer muy bien la portería, de dar consejos que siempre son muy bien recibidos, ¿no? Y luego, con respecto al equipo, el equipo lo veo bien. Creo que, después del parón, el equipo está en una media de puntos buena. Creo que tenemos, que podemos y debemos seguir mejorando. Encontrar esa regularidad y, sobre todo, ser un equipo, yo creo que encaje poco, porque arriba con el potencial ofensivo que tenemos, en el momento que ajustemos y seamos un equipo que nos concedamos muy pocos goles, creo que vamos a sumar muchos puntos.